Reuní a 69 youtubers para hacer un build battle en Minecraft ¿Alguien sabe cómo hacer un árbol? Hay 10 equipos con los influencers más importantes que conozco Y el equipo que mejor construye una casa navideña se lleva 100 dólares ¿Cómo? Ok, tiene 25 minutos, tiempo corriendo ya Hola, este es el equipo 6 Soy la capitana Muy buenas, me presento, capitana que mide unos 58 ¿Por qué no hacemos una casa de jengibre? Vale, me mola esto Yo pregunto a hacer la casita Yo soy buena mano de obra, así que no más díganme qué hacer y lo hago Yo quiero ayudar con la casa Si quieres yo te ayudo, Ángela Hagamos una casa Y arriba papá no es Y con una chimenea y todo Y con la bandera española, así Olí, yo voy a entrar a mi equipo Muy confundido equipo, estaba en el otro y todos empezaron a hablar como de Bueno, vamos a hacerlo así, así, así A ver, yo estoy haciendo un caminito para llegar acá a la zona Tipo con lana roja y blanca Aquí es donde va a empezar la entrada, ¿vale? Tráeme la nieve Típica colombiana A ver, ¿quién está haciendo acá? ¿Qué es? Creo que se coca, yo soy del equipo 3, pero estoy aquí con ustedes, soy el santa Dale, dale, santita, no importa, no importa, esos 100 dólares son nueces, ¿o carajo? ¿Aquí está la casa? Sí, sí, esto va a ser la casa, ¿vale? Oigan, y si hacemos como que en vez de pasto, como que nieve Sí, vamos a ir reemplazando Reemplacen, reemplacen Dijo que era una casa, un árbol y regalo ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se tienen? ¿Pueden construir? Y yo, no, no tengo nada Con la E, con la E Me estoy sintiendo muy inútil, haciendo, poniendo nieve en el suelo A ver, vamos Vamos avanzando el árbol, mejor miren chicos los otros Sí, hay que ir avanzando que ya estoy viendo los otros Ya tienen de qué cosas y nosotras no nada Dios, somos un super team, mira, los demás son unos inútiles Chicos, un trucazo, un trucazo Pónganse la poción de velocidad porque así vamos a construir más rápido, ¿eh? Regalos háganlos debajo del árbol, ¿no? Los regalos pueden ir en cualquier área Esa es la magia de la Navidad Alguien te trae por la nieve, ¿no? Eh, que no está compitiendo lo de la nieve, ¿eh? ¡Que copien, que copien! No es copiar, es inspirarse, ¿ya? Lo que podrían hacer es rodear todo con finos Como si fuese un bosque Y dejar esto aquí adentro como la casita del bosque ¿Eso en todo te ayuda a poner? Sí, 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 dale, dale, dale Todo eso para vincularle premio de 10 dólares para cada uno Ayuda gente, me perdí Soy el subcapitán del equipo Y no sé qué está haciendo mi equipo Pero igual, voy a ayudarles por aquí con esto Pim, pum, pam, pim, pum, pam Este lo puse mal, piúm Vamos muchachos, somos un buen equipo Hay que pensar en los 10 dólares La platita mueve montañas La platita mueve montañas Mi vida por los 100 dólares Se dan cuenta que estamos peleando por 10 dólares Metan la intensidad de esto, chicos Mirad los otros equipos Cuatro ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Dios mío, ese árbol! ¡Pedazo árbol! Capitán Dígame Permiso para hacer una broma estúpida Permiso concedido Asómate, asómate, asómate Mira, es la raíz cuadrada Pero hazlo bonito, Alan Pero está re lindo Espera, voy a poner lava al final Se va a quemar la lana, no pongas lava, per hijo ¿Pero por qué me voy a poner esto así? No lo hacemos frontal y ya está O sea, tipo ¿Dónde está la manera oscura? Y si en el árbol le pones como, no sé Este... Esas weas Que se cuelgan ¿Cómo? Eso suena muy mal La puta madre Una pregunta Esta cosa verde la estoy terminando de construir Pero no sé qué es exactamente Un regalo Porque está muy grande Para ser un regalo Y muy feo Este verde es muy oscuro ¿Lo quito o lo pongo? ¿Qué hago? No, mejor sí quítalo Apaga mucho En contra de los otros regalos Póngase a jalar, Ramírez Póngase a jalar Capitana, no me gusta su casa No tiene cochera Le ordeno que se vaya otro equipo Así me gusta, Capitana Miren, miren los otros equipos What the fuck Hacks, hacks, hacks ¿Cómo les digo que es mi primera vez jugando a Minecraft? ¿Eso es cierto? ¿Qué haces en estaño? ¿Aquesto no es Roblox? Hala, hago la estrella de Mario Bros Dale, dale, dale Yo estoy así con mi pixel art Epa, qué linda estrella, carajo Muchachos, me van a agradecer Esta maldita estrella que hice A ver, a ver, manda Quiero que saquen el mejor uhu Que puedan decir en este mismo momento A la cuenta de tres Una, dos, tres Uhu 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 ¿Pero por qué Oni-chan? Porque sabe que gato lo pondrá en el video si dice Ya sé cómo vamos a ganar, ¿sale? ¿Cómo? Destruyéndole a los demás anuques Cuando venga Capitán Tú le dices Oni-chan Y pum Buena asegurada Ok, ahora sí Vamos a ver cómo va avanzando cada equipo Y voy a ir diciendo cuál me está gustando más Hasta ahora, ¿vale? Sean positivos Vamos a morir El equipo de Garza no va nada mal hasta ahora, ¿eh? Han pasado 10 minutos desde que han empezado a construir Y mira ese árbol No está nada mal, la verdad El regalo un poco básico La verdad, no te voy a mentir Yo del 1 al 10 hasta ahora le pongo un 7 igual No está nada mal Voy a aplicar todo lo que he visto de videos de Top 10 consejos para mejorar en construcción de Minecraft Esto aquí, esto aquí Pim pum pam Se ve bonito No tiene nada, pero se ve bonito Para el equipo número 2 Tenemos a Donko El cual ha estado avanzando bastante bien hasta ahora La ves bastante bien en primera instancia Pero luego pues avances un poco y desapareció la casa Equipo número 3 La ha estado rushando bastante Tenemos aquí a Magma El cual tiene un árbol con una estrella increíble Bueno, no tan increíble ahora que la veo bien Los regalos sí me gustan mucho Tiene un listón que se nota muy bien Así que los regalos tienen un buen punto Pero la casa yo creo que aún le falta construir Ponle, ponle bolas, ponle bolas Ponle bolas Yo le hago una estrella Ponle bolas Para el equipo de Sian Tenemos un árbol mucho más bonito Un poco mejor acabado Han puesto shulkers de distintos colores Lo cual me gusta mucho más Y la estrella que tienen arriba Ni hablar Está increíble El equipo más pequeño de todo internet Tenemos a Stark Con la casa cuadrada Más épica de todo el mundo What the fuck ¿Cómo le sale tan bien sus casas? Es la peor casa que he visto hasta ahora Tiene estos caramelos que ha puesto acá Que me gustan la verdad Están bien bonitos los caramelos Le doy un punto a los caramelos Y el árbol está interesante la verdad El equipo de Flex No se queda atrás Han hecho un regalo kilométrico La verdad bastante grande Tiene una nube Lo cual le da un detallazo la verdad Y me gusta mucho la entrada Que han conectado con el otro equipo No mames Los de al lado se saben construir Chicos Ya perdimos A ver no hay que ser tontos Estamos en un punto central Vamos a copiar todo Me están pidiendo copiarles Por acá Tienen un árbol Con una estrella bastante interesante Y la casa tengo que decir Que hasta ahora es la mejor de todas Vale el trineo está agot El trineo está agot Esta entrada está brutal Y un trineo amigo No lo he pedido Pero esos detalles Le dan un acabado brutal Tenemos a Mini Music La cual tiene el árbol Con la estrella más bonita de todas Me encanta la estrellita Muy Mario Órale ojitos Más que sea bonito Verán Qué bonito Y tiene también una casa En una forma bastante interesante Parece un ukelele Un violín Un piano amigo Está muy bonita la forma de la casa Un poco atípica Y encima tiene regalos adentro Muy bien hecho hasta ahora Para el equipo más sumiso De todo internet Dirigido por Emi Cookies Tenemos unos listones Bastante feos No sé por qué los han hecho así Se nota que el listón Es más grande del regalo Eso significa que el regalo Es chafa Pero el moño Nashi Pero la casa La casa está brutal amigo Ah que linda la decoración de arriba Sartre Gracias No por nada juego a Minecraft cada día La casa está increíble Hasta dos pisos tiene la casa Y ojo acá con la bandera de Perú amigo La bandera de Perú invertida Muy buena El árbol si está precioso El árbol me gusta mucho Y finalmente El equipo del chavo Tenemos acá una casa Que se ha tomado muy en serio El hecho de ser ¿De dónde es esta casa amigo? Del polo norte Está muy buena Caramelos repartidos alrededor Hermanito me estoy asando ¿Quién ha dicho que se está asando? Yo No antoje Amigo se me está derritiendo el año ¿Y por qué está haciendo calor? Mirá que galleta hice bro Por favor Diego Salte el equipo ¿Los regalos están bien ahí O hacemos más regalos? Está bien ahí Está bien ahí Ayúdenme otra cosa También alguien puede venir A ayudarme a decorar adentro A ver ya no nos queda tanto tiempo Solo falta decorar los árboles ¿Vale? Voy a decorar los árboles Con lo que pueda Ponle una cara Ponle una cara Ponle una cara Lo cuco siempre gana Ponle una cara Ponle una cara Una cara siempre llama atención Tengo una idea aquí atrás Para que no quede tan vacío ¿Qué tienes pensado? Ponerle cristal Es el hielo no se derrite Mira como se derrita Me muero Me suicido aquí ahora ¿Qué estás haciendo? No juzgues a un artista amigos Pero esto es una galleta Es un come galletas Ay Dios mío Todo el mundo tiene una estrella Somos los hielos Que la tenemos medio feo Vale ¿Quién puede ir poniendo la nieve? Nos falta la nieve ¿Dónde quieres? En todo el piso Si se puede La casa no es simétrica No importa Oh oh Estoy viendo mucho avance ¿Qué cojones es ese árbol? Ya está Voy a llorar Nuestro mono de nieve Es como medio guatón Sí Ya me di cuenta Es un michelin Qué bueno nos quedó Alan Somos demasiado buenos Vale ya está No, no, no Voy a seguir con la nieve Voy a seguir con la nieve La estrella de déjenla así Déjenla así la estrella Nos queda un minuto El tiro se derrite No Alguien que me viva 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 Le puse grasa Ahí ya está Mira la estrella La casa está un poco vacía Por arriba Hay que hacer rápido Una chimenea Que se vea como que el fueguito Se puede poner ¿No? La fogatita esa Hoy piénsalo 100 dólares Piénsalo 100 dólares Alguien la regla Esa estrella está muy fea Ay Dios No la verdad que sí Hay que arreglar esa estrella Para de poner nieve Para de poner ¿Quién es? Kendo Kendo ¿Por qué? Nadie le interesa la nieve ¿Por qué pone nieve? De hecho ¿Qué le pasó a la parte Detrás del techo? Harry ¿Qué le pasó a la parte detrás del techo? ¿Le gustan? ¿Le gustan? ¿Está bien? Me encanta Es hermoso No sé qué estoy haciendo Billy Me puse muy nervioso Aquí está la maceta Aquí está la maceta Pongan el árbol ¡Hagan crecer el árbol! ¡Hagan crecer el árbol! ¡Viva el galleto! No puede ¿Por qué ponen la maceta? No se puede crecer así No, qué rompimiento No, no, no ¿Qué? ¡Adiós! ¡No! Ok, tenemos la construcción de Darksoft Y tenemos pues este hombre de nieve por acá Tenemos acá el árbol Un poco, un poco delgadito el árbol igual Un poquito chafa el árbol ¡Uh! Está muy bonito, ¿eh? El pixel Soy yo, dicen ¡Wow! Este está brutal, ¿eh? Un 8 Un 8 le doy a esta casa Vamos con el equipo número 2 Para el equipo de Don Comedia Tenemos un árbol Eh... No sé si está finalizado Por las ramas que tiene acá sueltas Me parece que no Pero no está mal tampoco La casa Me gusta que sea de dos pisos Me gusta que esté rellena Vamos a ver la parte de arriba ¡Uh! Esta cama está brutal Total de puntuación a esta Le voy a dar un 7 ¡Una estrella, amigo! Pero el árbol está bonito Muy bonitos los regalos Me gustan mucho Y la casa Finalmente lo más importante Una casa chiquita Acogedora Con chimenea Así que a Magma le vamos a dar un 7 también, creo yo Y una estrella increíble El equipo de Sian La verdad La estrella brutal Increíble el árbol Es un 10 El árbol es un 10 Este árbol, amigo Me gusta mucho la estrella Y el árbol está bien decorado Mira este moño Está brutal Un 10 para los regalos Y la casa La casa sí Por más que tenga una chimenea Le faltan cosas dentro de la casa Esto no es una casa habitable Lo vamos a poner un 8 también Quienes se robaron el show El equipo de Flex Vega De entrada Tú apareces acá Y ya ves al comegalletas enorme Que hizo Flex acá El árbol tiene guirnaldas Ninguno de los demás árboles hasta ahora Ha tenido guirnaldas Por lo que este se lleva el plus Y la casa finalmente La que más temática navideña tiene Parece una casa de jengibre Está brutal Yo le pondría 10 Pero no todo es perfecto en esta vida Así que le vamos a poner un 9 Lo cual es casi perfecto El equipo de locochón Ha combinado la parte de la entrada Junto con el de Flex Lo cual está brutal A la casa le vamos a poner Por la entrada Le vamos a poner un 9 A esta casa Y en general a todo Le vamos a poner La módica puntuación de 8 Tenemos la casa de Star Literalmente es un cuadrado La casa de Star A lo real le vamos a poner un 3 Algo anoréxico Le vamos a poner un 2 Y finalmente a la casa pastel Vamos a entrar porque tiene un mensaje Acércate más Un poco más Feliz ano nuevo Jugador de LOL Vamos a ver el de Mikukis ¿Ok? Tenemos acá Un árbol Con una alfombra muy bonita ¿Por qué pone cinta tan grande? Yo le pondría un 7 La verdad Un 7 Y estoy siendo generoso Y bueno La de el Shabo con Draykout Tenemos pues una entrada navideña por acá La casa está bien decorada por dentro Eso me gusta mucho El equipo de Draykout lo he hecho bien Los árboles están bastante bien Yo le voy a poner un 8 a esta casa Listo Cerrado Literalmente desarruso Todas las personas que están en mi directo Van a decidir ¿Quiénes son los ganadores? Voy a poner una poll De 2 minutos ¡Vamos gente! Voten equipo 7 Voten equipo 7 Por favor Entonces chat Es momento de que decidan Voten por la casa que ustedes creen Que ha sido la mejor de este evento Y la casa que se va a llevar los 100 dólares Aquí se decide Y va ganando la de Locochon La gente está votando mucho por la de Locochon ¡Go! ¡Let's fucking go! ¡Vamos a ganar esa cosa! Ah sí Locochon está en mi directo Sí, sí, sí Está llorando Locochon ¡Go! ¡Ganó Locochon! ¡Un tipo crim! ¡Locochon! ¡Ganador! ¡Epic winner! ¿Cuál es tu decisión? Primera opción Locochon Aceptas el premio Y lo divides entre todos los integrantes de tu equipo La segunda opción Aceptas que se duplique el premio Pero solamente lo puede ganar uno de tu equipo Y la tercera opción 250 dólares Y sería una revancha entre tu equipo y el de Flex Me daba mucha satisfacción esto Porque en tu torneo anterior Fue Flex el que me eliminó ¿Quién se va? Dale, no la alargaste Yo me voy ¿Qué hiciste bien Locochon? Me voy con mi dignidad Y eso es más importante que el dinero No, espérate Yo me voy ¡Es broma! ¡Yeah! Bueno, gracias Locochon Entonces Yo me voy con la plata y mi equipo ¡Canao Flex! ¡Se la tenía guardada! ¡No te puedo creer! ¿Estás seguro de la decisión Locochon? 100% seguro ¡Locochon cagón! Gracias Bueno, no sé Este... Vaya ¡Revancha, revancha! ¡Revancha! ¡Dale, dale! Dos minutos Danos dos minutos Los que quieras Flex Aprende a perder Yo voto por una revancha El chat quiere una revancha Tu chat quiere una revancha El único que no quiere revancha es ¡Cagón! Ya perdiste ¡Oh! ¡Cagón! ¡Duplico el premio! Pero... Debes hacerlo para otro evento Pero este ya lo ganamos ¡Lo triplico! ¡Dios mío! Capitanes y subcapitanes Pásenme su grabación ahora mismo Si me tienen en Discord Me la pasan por Discord Si no me tienen en Discord Me la pasan por... Por Instagram ¡Paname! Y con esto acabamos el año Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Pikachu Salazar Y Epic Games Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitan Gato Y les deseo a todos Un feliz año nuevo ¡Adiós!